Muy buenas tardes optimistas están los inversores de Wall Street que hacen abrir a los principales selectivos estadounidenses con subidas. Ganancias que giran en torno al 0,22% para el Dow Jones que están los 12.936 enteros mientras que el S&P 500 se queda en los 1.377 y el Nasdaq 100, el tecnológico el que más está subiendo un 0,96% en estos momentos. Alentados entre otras cosas por los buenos resultados empresariales que se han ido conociendo tras el cierre del mercado ayer y a primera hora de esta mañana al otro lado del Atlántico porque en cuanto a las referencias macroeconómicas no han sido muy alentadoras ya que las peticiones por su sitio de desempleo semanal han aumentado más de lo que esperaba el consenso. Entre esas empresas que presentaban hoy resultados veíamos a IBM que ha anunciado un 5,9% más de beneficio que en el mismo periodo del año anterior. En este momento avanza un 4,09% del principal selectivo seguido de Microsoft que también se revaloriza un 1,05%. En la parte baja de la tabla American Express lidera las ganancias, las pérdidas, perdón, con una rebaja del 2,83% seguido de Verizon que cotizan los 44 dólares con 88 después de presentar resultados y de hecho anunciaba esta compañía que su beneficio ha avanzado un 13% respecto al mismo periodo del año anterior.